Bueno, vamos a configurar RAID en Ubuntu. Para ello, primero vamos a crear dos discos duros a esta máquina virtual, ¿vale? Y ahora mismo tenemos un disco duro SATA de 20 GB, ¿vale? Puede fragmentar, expandir, pero si quiero añadir, le doy a añadir, sí, y dice que agregue dos discos SATA de 100 MB. Ahora, que es un disco virtual nuevo, size en gigabyte, no, yo no quiero giga, yo quiero ni 5 giga, ni 4, ni 3, 0.1, eso lo traga. Y colocar el disco ahora, ¿vale? Vamos a ponerle ese mismo, y el disco lo va a quedar muy rápido, ¿vale? Aquí tengo uno, aquí tengo otro, y otro más. Añadir, disco duro, SATA, que era un disco de 100 MB. ¿Vale? Bueno, ya están los discos creados, ¿ok? Le doy a ok, le doy a ok, y ahora arrancamos la máquina virtual. Y esperamos un poco, bastante. Bueno, estamos aquí, nos pide login, perdón. Login, contraseña, vale. Bueno, ya estamos aquí. Lo primero que tenemos que ponernos en modo de administrador con sudo i, perdón, sudo guión i y la contraseña. Vale, y ya somos administradores. Compramos la lista de discos con fdisc-l. A ver... Aquí tenemos... Si veis aquí, que casi no se ve, el disco duro 18 GB, 2 GB, 2 GB. Repartir, aquí tengo un disco de 100 MB y otro de 100 MB, ¿vale? Que son el dfsdb y el dfsdc. Vale, ahora vamos a instalar un paquete para cerrar, que es el mdaedm. App-get install mdaedm. Y vemos cómo se instala. Esperamos a que termine de instalarse. ¡Gracias! Y ya se ha instalado. ¿Vale? Pues ya está. En el próximo video seguiremos instalando el RAID en serie. Con todos los pasos, ¿vale? Hemos instalado el programa y hemos configurado los discos duros. ¡Gracias!